¿Qué te puedo decir? O sea, es un bebé de mi hermana, ¿no? Su sangre es mi sangre. Los consejos de la hermana mayor son importantes. Y no, hace mucho, ¿no? El último fue hace dos años. Estaban frescos todavía. Estaba de antes y yo la veo más hermosa que nunca. Que nunca tiene una vida y un brillo en la mirada irreal, ¿no? Así describe Marichelo Puente a su hermana Anaí, quien hace un mes dio a conocer que espera a su primer hijo. Sin duda, la ex RBD y su esposo Manuel Velasco esperan con ansias a la criatura que de ser varón llevaría el nombre de su padre. Esto como parte de una tradición familiar. Ya quiero aquí a mi bebé, me urge.